Te extraño y te necesito Y aunque no te conozco Mi vida ya gira a tu lado Y tú no lo sabes Ya no puedo seguir así Necesito volverte a ver Es difícil tenerte tan cerca Y estar tan lejos de ti Yo sé que a veces Nos ganan las ganas Termino en tus brazos Aunque eres mi amiga Hasta enloquecer Te quiero tener Una noche más Sentir que me amas Como yo te amo Y a no ser Y a no ser Amigos con derechos Te extraño y te necesito Aunque no te conozco Mi vida ya gira a tu lado Y tú no lo sabes Ya no puedo seguir así Necesito tocar tu piel Es difícil tenerte tan cerca Y estar tan lejos de ti Yo sé que a veces Yo sé que a veces Nos ganan las ganas Termino en tus brazos Aunque eres mi amiga Hasta enloquecer Te quiero tener Una noche más Sentir que me amas Como yo te amo Y a no ser Y a no ser Y a no ser Amigos con derechos 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 Amigos con derechos